Música Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno, preciado Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo, guajes Me cago en la puta Que estamos en primera, chavales Madro, no, es que todavía no me lo creo Estamos a martes y todavía ni me lo creo Es que increíble la epicidad de todo La epicidad de cómo subimos De todo lo que está pasando Ayer no pude ir a Gijón porque tuve que trabajar por la tarde Pero aún así de noche me pegué una pechada de ver vídeos De ver fotos Los guajes en el ayuntamiento, la ciudad volcadísima Lo del autobús Es que yo una cosa todo increíble Joder, es que como lo del 2008 Pero mucho más a lo bestia por como sucedió Porque era como una probabilidad tan jodidamente pequeña De que pasara que ahora mismo, pues No sé, la gente Yo no sé la gente Pero yo personalmente Como que no lo asimilé todavía Y increíble Lo primero que quiero Y es que agradeceros eso que escuchasteis al principio Y la outro de mi hermano BK Es que me la hizo para el canal La outro se suele poner al final de los vídeos Como en plan despedida o tal Pero yo quería empezar este vídeo con esa canción Porque creo que resume Perfectamente Lo que puede sentir cualquier esportingista En grandes partes de la canción Porque Kini, el molinón Preciado Yo creo que eso son cosas Que todo esportingista Tiene pues En la patata Y por eso quería empezar con la canción Además porque me quedé con Con el mal sabor de boca Del otro día en el directo No haberla puesto Porque con toda la locura Que me entró al final Pues ni me acordé Ni me di cuenta Y Saturé completamente Es que se me había hasta bloqueado Cuando me puse a apagar el ordenador Bloqueóme El Skype O sea, estaba bloqueado El ordenador entero Y yo no sé qué coño pasó aquí Muy jarto Y bueno, pues eso Que quería agradeceros El apoyo que me estáis dando por Twitter Evidentemente Estamos con la locura Todos en el directo O sea Está volviéndose loquísimo 8000 y pico reproducciones Más de 400 likes Los comentarios Mereza la pena Casi tanto leer los comentarios Como ver el vídeo Porque La gente Expresa también Hay muchísimo De lo que sienten Al ver el vídeo Lo que sintieron durante el partido Y hay cada comentario Que es que te ponga Hasta los pelos de punta Hay uno de Z Que vamos Y increíble Mereza la pena que lo leáis Y Y también pues Quería agradeceros eso A todos tíos Que llegamos a los 2000 suscriptores Durante el directo Ya somos ahora 2100 y pico La verdad que Un apoyo brutal Muchísimas gracias También quiero agradecer Que No me cansaré A Mario A Brian Y a David Tío Los que estuvisteis en el directo Conmigo Apoyando Gritando conmigo Sufriendo conmigo Joder Desde Asturias Desde Buenos Aires Brian Joder Que madre mía Es que Una cosa tan bonita Como el fútbol Pueda cruzar fronteras Y todo Y unir ahí Pues a la peña Tío Increíble Y bueno Pues voy a deciros un poquitín Como va a ir el directo O sea Como va a ir el directo Como va a ir el especial Constaba pues de esta primera parte Que llegué yo hablando aquí Diciendo el tonto Diciendo tonterías Y diciendo lo que siento Y lo que quería deciros La segunda parte Y en los mejores momentos del directo Mejores entre comillas Porque el directo fue muy bueno en general Pero por decir mejores Los goles del Sporting Cuando marca el Girona Y bueno Luego ya la parte final Cuando pasa lo del gol del Lugo Y toda la movida Pues para los que no lo visteis O queréis solamente centraros en eso Pues podéis ver esa parte otra vez Evidentemente vais a tener también Links por aquí por la pantalla Para que vayáis clicando Y toda la movida Para que no tengáis que a lo mejor Andar dando para ante abajo En la barrina Pues vais clicando en los links Y listo Y la última parte La parte final Y un vlog de Gijón De cuando acabó el partido Que marchamos para Gijón Lino, Pichón y Rubén y yo Fuimos para allá a Gijón a tope Y bueno Pues eran algunos cortes De lo que fuimos viendo Desde posarnos en el molinón Ir dando una vueltina por donde la playa Llegar al ayuntamiento A Pelayo Y luego volver Y ir a recibir a los jugadores Al Bellavista Que por cierto Menuda Menuda Panzada O sea Después de comer un No sabéis lo que significa Después de comer un Durum A fuego Porque íbamos con prisa ya Para llegar a recibir a los jugadores El marcate un sprint En la noche Medio coció también Y bueno Con el Durum aquí Pero da igual Porque por estos guajes Haz lo que sea Me cago en la puta Así que nada chicos Yo no me voy a enrollar más No quiero que tampoco tal El vídeo Y un vídeo largo Ya lo sé Pero es que creo que merece la pena Cada segundo del vídeo Y bueno Si no ya sabéis Vais pues a lo que más os interese O lo que sea Y nada tíos Muchísimas gracias por el apoyo Ya somos más de 2.000 suscriptores Ya somos más de 2.000 en el canal Y sobre todo Que ya somos de primera Joder Que ya estamos ahí Ya estamos en primera Que ya se hizo realidad el sueño Joder Que ahora mismo ya somos Pues Equipo de la Liga BBVA Joder Que es que no me lo creo No me lo creo Pero Antes de despedirme Antes de despedirme Quería enseñaros esto Los que seáis más avispados Que os paséis más por aquí Veréis que justo aquí Falta un cuadro ¿No? Pues bueno Quería enseñaros esto Porque creo que Resume un poco Todo O sea Resume un poco Todo lo que Todo lo que Pues No sé Casi que mi vida Entonces pues bueno Voy a poner esto así Que se vea bien Abelardo Y El pequeño Ajo de al lado Soy yo Y hoy no sé Si tenía 3 o 4 años Tío Acuérdame de una frase Que me hizo mi padre Mucho que decía Que fue Algo así como Papa Papa Que estos chavales Lleven tornillos En los zapatos Así que bueno Creo que eso Resume la Resume un poco Resume un poco Como andaba yo Por aquel entonces Así que nada tíos De aquí de un Sportingista A mucha gente A muchos Sportingistas A muchísima gente Que me dijo Que no era del Sporting Y que aún así Pues que había flipado Que se había emocionado También Gracias Y nada A disfrutar De lo que se bien Un abrazo chicos Darle calor PUSHIA SPORTING Estás a 7 subs ¿Estás a 7 subs De los 2K Así ¿Sí o qué? A ver ¿Qué dices? 2003 suscriptores Pasamos de los 2K Manes Ahí, ahí Ya hay 2K Pero bueno Pero bueno Mira ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner la otro En reguoso directo Tío Porque se merece Se lo merece Tío Madre mía Pavos 2K chaval Madre mía Tíos 2 putos K Tío Muchas gracias a todos Tío Yo que os merece Es que flipo Vamos a poner un poco de música Hay cajones Vamos a poner la otro Del canal Para que os gozéis Para que lo bailéis Chicos Para que sepáis Lo que viene siendo BK es Sacarse el rabo En HD4K Tíos ¿Cómo van a ser Los 22 kilos? A ver A ver Ahí va Dale calor Felicidades Waje Exactamente Vamos ahí Con cojones Vale Como es tío Cuaje, cuaje, cuaje. Sí, sí, sí. Dámelo, somos marcos del valor y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mi se cuenta en historias lo traigo furia. El FIFA está en mis manos y para no sobre el corazón, los estudiantes. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo. Olin, olin. Por favor, dale por sí, me la suba si me falta Dios. Cuaje, cuaje. ¿Cómo es, tío? Y ahora escuchar, vamos, ahora escuchar, escuchar esto, escuchar, escuchar, escuchar Se lo saca Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno, prefiado Va, es que esta canción Básicamente una sacada de HD, tío Es que es brutal, tío, esta canción, tío O sea, yo que os voy a decir, tíos Yo que os voy a decir, tíos Madre mía Ojo, ojo ¡Gol! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, joder! ¡Minuto 23! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, el chino! ¡Vamos, el chino, guerrero! ¡Minuto 23! ¡Minuto mágico, guajes! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí ahora! ¡Vamos, Luis Edu! ¡Vamos, chino! Gol del Girona, dicen ya ¿Sí? O sea, esta vez de verdad Confirmamos Confirmamos gol del Girona, confirmamos Confirmamos gol del Girona Confirmamos gol del Girona Me cago en su puta madre Casi marcado el Sporting ¡Vaya ocasión! ¡Vamos! O sea, lo único que falta es que meta el Lugo Por Dios Da un gol Y listo, ya está Yo soy feliz Sí, pero llevan cero tiros a la puerta, eh El Lugo Escúchame Bueno, con uno que tengan Claro Un tiro, un gol Ya está Haya paz ahí, Adrián Haya paz, Adrián Tete Haya paz Adrián, Tete Por favor Estamos muy tranquilos Gol del Valladolid Melo Bueno, bueno Ojo que está calentando Iván Hernández En la ganda Me cago en Dios Buena Gol, 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 joder Gol ¡Vamos! Jolly 23 ¡Vamos! ¡Golazo, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Cago en Dios! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, Lugo, hostia! ¡Un gol, joder! ¡Cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos, Lugo, hostia! ¡Cago en Dios! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos, Lugo, joder! ¡Un gol in, coño! ¡Un poco de punto, honor! ¡Viva estrella Galicia! ¡Joder! ¡Sin Fuster, López, yo hubiera tenido tres ACBs y paró cardíaco! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, perdió! ¡Vamos, Isma! ¡No, Isma! ¡Ya, Isma! ¡Gol, joder! ¡Vamos! ¡El tercero! ¡Vamos, Isma! ¡Joder! ¡Vamos! ¿Sí o qué? ¡Vamos, joder, joder! ¡Cago en 10! ¡Vamos! ¡Falta el puto gol! ¡Un gol de Girona! ¡Por Dios! ¡Un gol de Girona! ¡Joder! ¡Un gol! ¡Solo! ¡Uno! ¡Uno nada más! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Con todo el vino que he bebido allí! ¡Y toda la cerveza que tomé, joder! ¡Y todo el pulpo que comí! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya puta maquina Isma, tío! ¡Es que yo buenísimo! ¡Mira qué golazo con el exterior, tío! ¡Madre mía! ¡Yo buenísimo, tío! ¡Yo buenísimo! ¿Tuviste qué definición, tío? ¡Buah! Bueno, lo nuestro está hecho. O sea, cumplimos nuestro deber. Ahora falta el de Lugo. ¡Un puto gol de Lugo, tío! ¡Un puto gol de Lugo, tío! ¡Y todo fuera de Lugo, carajo! ¡Cago en la puta! ¡Un gol en de Lugo! ¡Por Dios, tanto pido! ¡No pido nada más! ¡Tío, un gol de Lugo, por favor! ¡Un puto gol de Lugo, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Dime, dime! ¡Dios! ¡Cago en Dios! ¡Un puto gol de Lugo, tío! ¡Joder, un puto gol, tío! ¡Es que un gol! ¡Y un gol, tío! ¡Y en nada! ¡Un puto gol, tío! ¡Vamos, justo! ¡Venga, cinco minutos, tío! ¡Joder! ¡Cago en Dios! ¡Vamos, guajes! ¡Joder, cinco minutos! ¡Un gol de Lugo, por favor! ¡Por favor! ¡No pido más, joder! ¡Un puto gol de Lugo! ¡Madre mía! ¡Autobús del Girona! ¡Madre mía, tío! ¡Están con los dos del travesaño, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡Es que, no sé, tío! ¡Dame hasta ganas de llorar, tío! ¡Estoy poniéndome pelo negro, tío! ¡Estoy horrible, tío! ¡Puto fútbol, tío! ¡Acaba con uno, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Acabó el partido del Sporting! ¡Madre mía, dependemos del Lugo! ¡Estamos en la mierda! ¡Buenos señores, pues esto se acaba! ¡Cuatro dañados! ¡Vayan palos los del Girona! ¡Qué joder! ¡Sí, eh! ¡Cuatro dañados en el Girona! ¡Venga, toma por culo la puta tele, tío! ¡Mete poniendo negro, tío! ¡Vale, nada! ¡Vamos a dejarlo! ¡Pero voy a quitar el sonido, tío! ¡Venga, déjate decir su normalidad! ¡Es calloso! ¡A ver! Y el Racing 2, acaba de meter el Girona, se suena el 2-2 ¡Uf! ¡Hostia! ¡Vamos a mis alguien! ¡Gol! ¡Gol de Lugo! ¡Gol! ¡No! ¿En serio? ¡Gol! ¡Gol de Lugo! ¡Gol de Lugo! ¡Gol de Lugo! ¡A ver, Lugo! ¡A ver! ¡A ver, Lugo! ¡A ver, Lugo! ¡Patalo! ¡Mario! 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 ¡Oh, no! ¡No me lo creo! 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 ¡ Mario Gold del Lugo, joder, papa Mario Gold del Lugo Mario, hombre, ¿tú ya han terminado? Relaja Mario Gold del Lugo, joder ¿Qué pasa, bares, tío? Tranquilo, relaja Relaja, relaja Mario Gold del Lugo, joder Mario Gold del Lugo Espera, espera Madre mía, madre mía, por del Lugo Vamos a ir primero Relaja, relaja Tira un dos Me da pa' mal, papa Mario, ¿qué me da pa' mal? Relaja No Veselo, hay que relajarse Mario, que acabo, Mario, que acabo Mario Gold del Lugo, hombre Anulao, anulao, anulao Relaja, relájate, por Dios Vamos que se la anuló Relájate, toma un poco de agua Relájate, joder, que no me la pena Relájate Venga, papa Tranquilo Sí, hombre, pero relájate Si te pasa algo, no lo ves en primera Mario, que estamos en primera No, todavía no Tranquilo, relájate Se acabó Se acabó, dicen No Dicen que se acabó Que no No estás escuchando la radio Yo me caí en poco No, todavía no, está bien Relájate 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 No me da pena Date algo y luego no lo ves en primera Vamos 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 Relájate Está bien Somos en primera Madre mía, joder Respira Respira No Vamos No 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 Mario Gaziii po si hombre nosamos de primera TAMADA DAVEY Sois tu una Ostia kale no sino Mario que somos de primera Mario suah Diego Samos de primero ostia lo canto somos de primera viva Lugo ostia ¡Viva! ¡Viva! ¡Joder! Bueno, valió, ¿eh? Vale, empezó a hacer primero Mañana tengo que disfrazarme ¡Papá! ¡Papá! Sal muy mejor, ¿eh? ¡Papá! ¡No puedo, joder! Bueno, ahora, respirando ¡No puedo, joder! Déjate la cerveza ¿Para que se lo he visto mal? ¿Pelo ir? ¡Toma! ¡Abre la arena! ¡Papá, joder! ¡Papá, joder! ¡Papá, joder! ¡Papá, que somos de primera! ¡Papá! ¡Que sí! ¡Ya no me lo dijiste! ¡Ya tengo que ir a los psiquiatraes, tío! ¡Dios! ¡Qué gusto, joder! ¡Dios, no hay playoff! ¡Dios, no hay playoff! ¡Ahorramos 20 euros! Vale, vale, vale. Respirando, venga, sí. Sí, tienes razón. Vamos a disfrutar viéndolos. Mira a Belardo, Piti. Relaja. Todo lo que no cayó el girona, chavales. Lo que viene fútbol a la última hora, eh. ¡Dios! ¡Dios! ¡Que somos de primera vez! ¡Que se acabó su prima! ¡Que se acabó su prima! ¡Se enseñó! ¡Se acabó! ¡Va a disfrutarlo! Pero hay que disfrutarlo con salud, ¿no? ¡Muy bien! ¡Dios! 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 ¡Mañana me cortó el pelo! ¡Dios! 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 ¡Hay que ir a recibirlos mañana! ¡Dios! 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 ¡Muchas a la radio! ¡Muchas a la radio! ¡Muchas a la radio! ¡Dios! Vamos en primera, chulo. ¡Mejor equipo de segunda! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos los haters! ¡Buf! 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 Y merecieron meter ellos a estos otros 2-3, ¿eh? ¡Buf! ¡Sí, chavales! ¡Dios, papá! ¡Que somos de primera! ¡Dios, papá! ¡Que somos de primera! ¡Que le cae! ¡Dios, que somos de primera! ¡Mira Lola! ¡Mira Lola! ¡Dios, joder! ¡Dios! ¡Vaya viaje! ¡Hoy fue 3 años que murió apreciado, chaval! ¡Mira Lola! ¡Cago en la PUTA! ¡Dios! Mañana tengo que llevar la bufanda el... el horno de... ¡Dios! 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 ¡El Panamayak! ¡Dios! ¡Increíble! 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 ¡Hostia! ¡Que te doy, eh! ¡Cago en Dios! ¡Quieta! ¡Cago en Dios! ¡Que pasa con este nudo aquí! ¡Fernández! ¡Vete! ¡Ahí ya no se va! 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 ¡Juntos con el Betis! ¡Juntos con el Betis! ¡Ole! ¡Dos cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ir a comer pulpo a Lugo todos los días! ¡Conecto con los guajes otra vez! ¡Cago en la puta guajes tíos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy pa Gijón ahora mismo! ¡Voy pa Gijón ahora mismo! ¡Voy pa Gijón ahora mismo! ¡Hombre! ¡Voy a salir por ahí! ¡Si quieres! ¡No! ¡Míralo! ¡Defúntalo aquí yo! ¡Míralo! ¡Míralo aquí! ¡Poco! ¡En la tele! ¡Increíble tíos! ¡No puedo... ¡No sé decirlo! ¡Eh! 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 ¡Suspendieron al Girona! ¡Le suspendieron al Girona! ¡Porque le metieron un botellazo a Liniers! ¡Porque había anulado el Girona! ¡Que se jodan puto Girona! ¡Si! 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 ¡Lo estaba viendo! ¡Le metieron un botellazo al Liniers! ¡Tíos! ¡Fua madre mía! ¡Lo grande! ¡Lo grande! ¡Madre mía tíos! ¡Es que increíble tío! ¡Ahí está! ¡Es que no puedo parar de ir a la tele! ¡No estás con tu tío! ¡Somos de primera tíos! ¡Brian tío! ¡Somos de primera boludo! ¡Felicitaciones! ¡Mil y unas felicitaciones! ¡Mil y unas felicitaciones! ¡Mil y unas felicitaciones! ¡En serio! ¡De corazón te lo digo! ¡Puta virgen tíos! ¡Vamos con todo tíos! ¡VAMOS CON TODO! ¡PUSHA SPORTY! ¡Somos de primera! ¡PUSHA Gijón! ¡Y hoy vive Cristo! ¡Que esta noche no lo olvida ni María Santísima! ¡Estadio de primera! ¡Estadio sin the house! ¡Madre mía! ¡Madre mía pavos! ¡Pavos que somos de primera! ¡Estamos ya en primera división! O sea, voy a agarrar un ciego... No me cansaré de repetir... ...del ciego que voy a coger. Voy a quedar... Voy a quedar... Que me van a dar una bicha de éste... ...del... ...mental. ¡Donde me den cerveza! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Y Estrella Galicia a poder ser! ¡Estrella Galicia señores! ¡VAMOS CON EL LUGO! ¡ALE ALE! ¡Y VAMOS CON EL LUGO! ¡ALE ALE! ¡Esta cámara y esto pegamos! Estoy ahí... Estoy ahí mucho ya. Estoy ahí el partner. HD y todo ya. HD, 1080p. No, puede ser. Que alguien me diga dónde compro la camiseta de la cerveza esa de Lugo. O sea, la que lleve una cerveza. No, no. Mañana hay que mirar a la boutique, ¿o? Ojo, desde aquí hago un llamamiento a Estrella Galicia para que me patrocine... O sea, Estrella Galicia... Mi canal es vuestro. La mil nueve seis red vintage esa... La que queráis, mandadme. Que salgo en cada vídeo borracho perdido con mil nueve seis. Sin problemas. Y bueno, de momento está bastante tranquila la zona tal, ¿eh? No, no pasa nada. ¡VAMOS PABO! Que se empieza a ver ambientillo por aquí. La gente ya calentadísima. Los guajes. Aquí en Gijón yo todo a lo grande. A lo grande. Los perros. Hay que ha hecho demonios de perros, tío. La mar está tranquila, ¿no? No lo veo reposadina. Igual hay que ducharse. Igual tapachar un chapuzón ahí. Si no tuviésemos bañados en cerveza ya. ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Me cago en la puta! Ahí con dos cojones. La gente calentadísima con los coches, tío. A fuego, madre mía. Esto... Esto es un sueño que ya viví hace ocho años. Me cago en yo. Siete años. Lino, este perro podría ser para ti. Mira que tranquilo va. ¡VAMOS! 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 ¡Ojo! ¡Lino anda tirándolo, hijo de puta! ¡Vaya cerdo! ¡Cerdo! ¡Capitalista! ¡Capitalista! ¡Y es de Oviedo! ¡Y es de Oviedo! ¡Chuparme la folla! ¡Ojo! ¡Y es de Oviedo! ¡Estás contento por el ascenso, eh? ¡Pero el de la semana pasada, hijo de puta! ¡Dentas! ¡Y el de Condal de Noreña! ¡VAMOS! 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 ¡VAMOS A TOPE! Bueno, vamos a ver cómo está el ambiente, ¿no? En la zona centro ¡VAMOS! 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 Madre mía, ¿como está el tema?! ¡¿como está el puto tema, tío?! ¡VAMOS! ¡VAMOS A Fuego! ¡Madre mía, vaya petazo de NOLsein Bogotáaga en tu biopech! ¡POR FAVOR! Vaya ambientazo Oja, a ver, pela yo Vamos, pela yo Oh, shit, marafata Ahora sí, ahora sí Ahora y dónde nos mola esto Man, que pierda Man, que pierda A fuego Ojo 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 El domingo en el estadio, canto con el corazón, canto con el corazón, canto a lo que yo más quiero, al Sporting de Gijón. En el campo se oirá, el rugido de la grada, sentimiento rojiblanco, que recorre toda el alma, los campos a donde fui, los sitios donde te vi. Ellos te volan de ti, estoy siempre junto a ti. El domingo en el estadio, canto con el corazón, 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 canto con el corazón. ¡Espartir! 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 ¡Vamos! ¡Sigo combinando! ¡A ver, qué estáis! ¡Ya sabéis! ¡Vamos aire! ¡Vamos! ¡Espartir! por el puerto y por la calle corrida ¡Vamos! ¡Vamos! Es el hijo que quiero y que tanto adoro Es el hijo de mis sueños es un tesoro no le vale muy dentro de mis entradas no te olvidaré nunca 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 y con el alma te espere te espere ¡Vamos! 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 ¡Adiós, adiós! ¡Bum! Lo máximo, Manny, lo máximo. ¡Hasta reventar! Bueno, ¿qué? ¿Por dónde vamos? ¡A la vida, claro! ¡Mucho de ti! 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 Dejamos momentáneamente la zona del ayuntamiento, con ya buena hora, ya tiramos de botellines, ya no hay ni cachis, ni nada. Tomé un cachis caliente y la verdad que me supuso bastante ébola. Y vamos a comer algo, a comer algo porque voy como una puta mona. Vamos a comer algo, pequeñas putas. ¡Bum! 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 Madre mía, madre mía, los flameos HD, o sea, insultos aquí sin sentido, o sea, es... ¿Dónde estáis? ¡Agua! ¡Aquí no! ¡Es el mar! ¡Es el mar! ¡Aquí no! ¡El Playa! ¡Tenemos mar! ¡Vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ojo el ayuntamiento cómo está! ¡Está overpowered ahora mismo el ayuntamiento! ¡Bueno! Y la verdad... Hay unos montones de basuras. Sí, tío. Son más grandes que yo. O sea, tú vas caminando y vas pisando botellas, condones, tampax... Vas pisando... Vas pisando gente, ¿eh? Porque hay gente en el vuelo... Oye, si el Sporting aterriza a las 12 y... ¿Y has que llegar aquí a las 12 y media? Yo calculo que hay que calcular para venir a Velos. ¡Ojo! Ojo que calculo que hay que calcular, ¿eh? ¡Jajajaja! Hay que calcular para estar ahí como Julio. Pienso, pienso, luego existo, ¿no? Eso que decía Sócrates. No, no, no. Es el tren del Burjeador Muguera. Papastopoulos. Papastopoulos. Esto es una IPA, puramente. No, no, no. No pasó de tu vida. ¡Madre mía! ¿Cómo llegamos a la manja de asesino? Estoy muerto en fame, me cago en Dios. Utopía. Utopía. Utopía is in the house. Sí, un booty club. ¡Corto! Es un booty club, lo sabremos en próximos momentos. Hoy vamos al modell. ¡Ojo! Vamos al modell hoy. Hay que celebrar el ascenso. ¡Ojo! ¡Págalo! ¡Ojo! ¡Págalo! ¡El partner de YouTube! ¡Sí! ¡Paga YouTube! ¡Hijo de puta! A ver, déjame un momentín. Que aquí falte una persona. Date la vuelta. ¡Oh, shit! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta Barral! ¡Falta Barral! ¡Falta Barral! Barral selección. Barral selección. Barral selección. El 23, chaval. El 23, Putuamu. Me cago en Dios. Putuamu como yo ni el perdigón de Cangas, hostia. ¡Vamos! ¡Venga, hostia, vamos! ¡Vamos! ¿Qué tan nervioso pichón? Corta el forno. Oye, te ha cortado. Estás como una perra, Rubén. Mirando aquí las noticias a ver si viene en el Sporting o no. ¡Danos de cenar! ¡Danos de cenar! ¡Danos de cenar! ¿Se mató? ¿Se mató? ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Madre mía! Se... Se... Se viene el Durumen HD. ¡Nomás! ¡Ahí van! ¡Fíjame esos machos! ¡A mí que no había visto! ¡Hostia! Yo también pensaba que ni desde atrás. ¡Puta madre, pichón! ¡Ojo! Voy corriendo aquí. A las 12 y pico de la noche. A tomar por culo. ¡Hemos de correr aquí! Y de comer lo que no estaba escrito. ¡Ya nos hubiésemos cruzado ahí, digamos! ¡Hijoputas! ¡Viva! 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 ¡Fuuu! ¡Oh! ¡Viva! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos, Pitú! ¡Vamos! ¡Vamos, Pitú! ¡Vamos, Pitú! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Es por ti, 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 es por ti. ¡Sois la hostia, guajes, joder! ¡Vamos! ¡La primera! ¡Oé! 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 ¡Vale, cariño, hermano! ¡Mane, me la pela! ¡Préstome correr por la vida! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote el molinón! ¡Que bote! ¡Que bote el molinón! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote el molinón! ¡Golos! 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 ¡Agrán! ¡Golos! 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 Te adoramos Cada vez por ti me dijo ¡Golos! ¡Rolo, los! ¡El pueblo, trabajamos, la del traveling del Vitor! ¡Romano, fomano, fomano! ¡Romano, fomano, fomano, la del traveling del Vitor! ¡Romano, fomano, fomano, fomano! Micho, 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 Micho. Porque España, otra vez volverás a tu mar. Aún por reales por ti, el equipo legendario, de tanto has luchado, la poder de tu mar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la lucha, la batalla sin cesar! ¡Aún por reales por ti! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Tomado, ye, oí! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Tomado, ye, oí! ¡Vamos, Andy! ¡Gay! ¡Lloramos! 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 ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino, joder! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Grande! ¡Torpedo! ¡Gilva! ¡Gilva! ¡Gilva!